Pablo Emilio Escobar Gaviria es sin lugar a dudas el narcotraficante más conocido de toda América. Ya a mediados de los años 70, presentaba un récord delictivo por tráfico de drogas. Sin embargo, ese temprano encuentro con la justicia colombiana y hasta su detención, no evitó que siguiera por ese camino. Demostrando ingenio y astucia, logró montar uno de los imperios del bajo mundo más impresionantes de la historia. Llegó a amasar una fortuna tan grande que la prestigiosa revista Forbes lo reconoció como uno de los hombres más ricos de todo el planeta. Fue el ministro Roberto Lara Bonilla, quien en 1983 pondría a Escobar en vitrina, dando inicio a una de las más cuantas guerras entre maleantes y policías de toda Latinoamérica. Escobar contaba con una milicia de sicarios. Al tope del grupo estaban sus más leales lugartenientes, entre ellos Pinina, El Chopo, El Mugre y John Jairo Velázquez, alias Popeye. Este es prácticamente el único sobreviviente del alto cuadro delictivo del llamado Cartel de Medellín. Las ejecutorias de este grupo fueron recogidas en series, películas y documentales, uno de ellos como la del Patrón del Mal, donde el personaje de Popeye fue modificado para ser identificado como marino. Ahora, tras 22 años de la muerte de Pablo Escobar, Popeye rompe el silencio para presentar en Ahí Está la Verdad, las confesiones de un criminal. Las historias se cuentan y se plasman en libros, documentales, se discuten en foros y también en entrevistas como la de la noche de hoy. Hay dos libros que ya están en el mercado y que han llegado a Puerto Rico, uno sobre Pablo Escobar Gaviria y otro que también ha llegado al país y que narra las vivencias de nuestro entrevistado en las prisiones de Colombia. Pero hoy vamos a conocerlo, vamos a profundizar con él y vamos para que ustedes también lo conozcan. Juan Jairo Velázquez Popeye, buenas noches y bienvenido a Ahí Está la Verdad. Buenas noches, señor. Muy amable. Muchas gracias por invitarme a su programa, señor Noromando. Vamos a empezar haciendo una cronología, o sea, tus orígenes humildes, dónde tú naciste, quién es ese entorno familiar. Cuéntame de eso. Mire, yo soy un hombre de campo. Yo me nací en Yarumal, Antioquia, un pueblito que queda a dos horas de acá de la ciudad de Medellín. Mi niñez fue feliz. Yo soy de clase media alta. Después ya ingreso a Medellín. Medellín para la época no había violencia. Ok. Cuando tú hablas de una niñez feliz, descríbemela. ¿Qué es lo que tú llamas feliz? ¿Tu papá a qué se dedicaba? ¿Tu mamá? Mi papá era ganadero. Ganadero, ok. Tuvimos juguetes, tuvimos en la época, pues tenía un televisor, era ser rico en esa época. Era televisor en blanco y negro. ¿Cuántos hermanos eran? Cuatro hombres y dos mujeres, seis. ¿Seis? Sí. ¿Del mismo padre y madre? Del mismo padre y madre. Un hogar funcional. Vivíamos en el campo, íbamos a la finca de mi padre. O sea, ¿tu papá cómo lo describiría? ¿Un hombre trabajador? ¿Era violento? No, no. Mi papá no era violento, era un hombre católico. Yarumal Antioquia es un pueblo de seminarios. Y de allí vengo yo, que es algo que la gente dice, pues si viene de un pueblo, es un pueblo de tierra fría, donde la gente es adormilada, es muy tranquila. Y de ahí exploto yo a la ciudad. Al venir de este pueblo adormilado y llegar a la gran ciudad, donde encuentro bicicleta, porque Yarumal es muy pendiente y no hay bicicleta. Y mi ilusión era una bicicleta. Encuentro bicicleta, encuentro automóviles por todas partes, encuentro diversiones. ¿Eso ocurre en qué momento? ¿A qué edad aproximadamente? Cuando a mí me explota la ciudad en la cara, yo tengo nueve años de edad. Nueve años. Y se mudan a la ciudad o llegan a la ciudad, ¿bajo qué circunstancias? No, venimos normalmente progresando, porque mi padre vende una de sus fincas y nos venimos a ver al municipio de Itagüí, aquí en Medellín, y encuentro un gran tesoro que es donde venden los helados. Y cada que nosotros hacíamos algo bueno en la casa o nos iba bien en los estudios, nuestro padre nos llevaba a comer un helado allí. ¿Los premiaba? Nos premiaba. Y de esa heladería nace mi actitud violenta. ¿Por qué? Porque allí en la heladería, para mí era un santuario, porque pues uno no manejaba dinero, había que esperar que el padre le regalara el helado a uno y ese era el premio. Y un día hubo una pelea machete, porque en la época no habían aparecido las armas de fuego, y habían muchos locales abiertos y precisamente la pelea terminó en la heladería y el victimario ejecuta a esta persona dentro de la heladería, lo hiere brutalmente con el machete. Yo llego y veo la sangre que sale a los botones del cuasi cadáver, y me gusta ver la sangre, y ahí es donde yo quiero mi... Espérate, espérate. Que tú te topas en esa escena, ves la sangre, ves el cuerpo, y te llamó la atención. Me llamó la atención y me quedé viendo. Y todo el mundo corría despaderido, porque en esa época Medellín era muy sano. ¿Qué mirabas cuando veías el cadáver? Miraba el valor de la vida. Se miraba que uno podía matar a otra persona, yo siendo un niño. ¿Y eso te llamó la atención? Me llamó la atención. ¿Por qué? Porque también me sentía muy ofendido porque habían matado a alguien en mi santuario, y entonces ya el helado con la sangre me pareció bien. Y estamos aquí, esta parte de la ciudad como tú la describirías, entonces la parte antigua... No, esta ciudad, esta es parte antigua, pero todo ha sido modernizado, las casas habían tomado para hacer edificios. Medellín está lleno de cemento, inclusive subió la temperatura. Aquí era más primaveral, como se llama la ciudad de la eterna primavera, subió la temperatura, pero por el calentamiento y por tanto cemento. Pues la ciudad sigue siendo la misma, pues ha bajado mucho la criminalidad, la ciudad es bonita. Eso es importante, o sea, 23 años tú en una prisión cuando sale el... ¿No trata de algún tipo de cambio de... No, total, es una locura, yo tengo que volver a conocer la ciudad. Pues la ciudad conserva su espina dorsal, que es la avenida 33, la 30, la avenida... Las avenidas principales, pero son diferentes, hay que empezar otra vez. Pero ¿en qué momento te tornas violento y tú te das cuenta que hay otro John Jairo? Yo me torno violento porque yo ya empiezo a cargar armas blancas que llamamos cuchillos, navajas... ¿A partir de ese momento? A partir de ese momento ya empiezo a pelear. ¿En la escuela, dónde peleabas? En el colegio, sí. ¿En el colegio? Y apuñaleaba a cualquiera sin ningún problema. ¿De verdad? Sí, me tenían el pánico. Y... ¿Cuándo te recuerdas la primera vez tal vez que heriste a una persona? Sí, en el recreo del colegio sí apuñalé a un compañero. ¿Bajo qué circunstancias, qué te hizo? Por una pelea de una fila para comprar una empanada y una gaseosa que tomamos en el recreo. Y me trató mal y lo apuñalé sin ningún problema. ¿Y qué te hicieron? Me estrujaron. ¿Qué es tu trabajo? Empujarme. Ok. Entonces lo apuñalé sin ningún problema. Entonces, y todo el mundo, ¡ay, Dios mío! ¿Esto qué pasó aquí? Y yo empecé a ver que el terror ejercido... Yo empecé a tomar el control en mi salón de clases. ¿Tu padre cómo reaccionó? Porque obviamente lo llamaron. Tu hijo hizo esto en el colegio. ¿Cómo fue la reacción de ese padre en ese momento? Fue muy violenta. Me pegó una palmada en la cara. Me golpeó muy feo. Entonces empecé a coger el odio a mi padre también. Entonces fui alimentando más la violencia. Porque el correctivo no fue el normal. Pues unos correazos en la cola o en las piernas. Es diferente. Pues ya una palmada en la cara. Entonces me fui violento. Y de ahí empecé a robar en almacenes de cadena sin necesidad. Empecé a robar. ¿Qué robabas? Robaba artículos pequeños. Porque me gustaba la sensación de robar y salir. Y hay veces íbamos con cuatro o cinco amigos a robarnos. Nos repartíamos en el almacén. Y el que siempre coronaba era yo. Yo acuerdo que una vez saqué una licuadora. En dos viajes saqué una licuadora. Y los amigos míos no eran capaces de sacar una chocolatina. Entonces yo descubrí que si yo ejercía la violencia en mi grupo, el líder era yo. ¿Tu padre no, en algún momento, no te votó de tu casa por esa actitud? ¿Qué hizo tu padre? No, nada. Yo seguía en la casa y ejercía mucho control sobre mí. Yo también tengo esa dualidad. Yo era muy deportista. Yo era ciclista. Y mi padre me patrocinaba la bicicleta y yo salía a montar. Y cuando yo salía a montar, una vez unos amigos, la marihuana en esa época era prohibidísima. En Medellín al que le cogieran un gramo de marihuana, eso mejor dicho, le metían 500 años. Y yo en la bicicleta, entre el Galápago y el tubo, yo movía la marihuana. Y yo ganaba dinero. O sea, que tú empezaste a vender marihuana para esa época. La movía. Ya cuando empecé a mover la marihuana, ya tenía 11 años de edad. Ya empecé a mover la marihuana y descubrí que la podía mover entre Itagüí y el barrio de Antioquia. ¿Y cuánto te ganabas por eso? Para la época me ganaban 100, 200 pesos, que era mucho dinero. ¿Y te lo pagaban al momento los distintos? De una. ¿Y no te atraparon? Nunca me atraparon. Entonces yo descubrí que me gustaba el riesgo. Y ya después empecé a mover cocaína. A los 13 años ya empiezo a trabajar con los bandidos de Itagüí. A hacer vigilancia para asesinar personas. Empiezo a guardar armas. Cuando cometen el homicidio, yo esperaba con mi mochila de colegio, esperaba el arma en la esquina, me la entregaban y la guardaba en mi casa. ¿En qué momento tuviste tu primer arma de fuego en tus manos? Eso es espectacular porque yo cargaba cuchillos, cargaba dagas. Yo recuerdo más o menos que a los 14 años de edad yo compré mi primer revólver. ¿Lo compraste? Lo compré, sí. ¿Dónde lo compraste? En el Mercado Negro, en el barrio Antioquia, que es un barrio... Talentoso. Talentoso para el crimen. Es un gran barrio porque de allí ha salido Griselda Blanco. Allí se ranqueó Pablo Escobar. Allí se ranqueó Alberto Prieto, que fue el primer contrabandista de Medellín. Con él fue que Pablo Escobar aprendió a mover la droga. Él traficaba con electrodomésticos. Era contrabandista, pero Pablo Escobar cambió los electrodomésticos por cocaína. No que para la época ya empezó a entrar la mafia a Itagüí. Entraron los hermanos Galeano Berrío. Y yo me iba todas las tardes, yo ya de 14, 15 años me iba todas las tardes a pasar a Fernando Galeano Berrío. En un Mercedes Benz, que era una locura en esa época, descapotado. Y yo solamente me iba a verlo pasar. A mí no me interesaba ir a cine, no me interesaba, sino ver al mafioso. Lo iba a pasar y me iba para mi casa. Y yo soñaba ser como él. Y yo resulto matando a Fernando Galeano Berrío después, en el año 1992, en la cárcel de la catedral. En ese momento, regreso contigo aquí, que tuviste esa primera arma de fuego que la compraste, cuando la tuviste en tus manos. Explícame, transportate esos recuerdos que te evocan. No, yo era un peligro total. Se la pelaba el que fuera. Y ya empezaba, entonces ya las niñas me miraban a mí porque... ¿Alardeabas con esa arma de fuego? Sí, claro, y la llevaba al colegio, que eso era muy raro. Y ahí los compañeritos me zapían y yo la sabía ocultar. Cuando me requisaban no la encontraba. Siempre yo he sido muy práctico en eso. Y yo con mis revólveres no se me arrimaba nadie. Era un peligro total. ¿En qué momento lo utilizaste? ¿Recuerda la primera vez que utilizaste esa arma de fuego? Mire, realmente yo empecé a alquilarla para tracos y cosas. Ah, ¿tú la tenías y la rentabas? Y la rentabas, sí, sí. Yo he sido un comerciante toda la vida, sí. Ya lo veo, hacía el negocio de todo. Sí, pero ya cuando ya tenía más o menos 16 años, ya participé en un atraco yo, que yo lo quería empuñar ya. Lo que pasa es que la gente piensa que un criminal como Popeye se hace tan, de una, no. Paso a paso, paso a paso, paso a paso, hasta que logré llegar a las grandes ligas. La política, la mafia, ¿a quién le toca más duro? Claro que la mafia que hay aquí no es una mafia tan pesada. Como la época de nosotros que... Y la policía, pues, la policía ahora es muy profesional. La policía aquí es jodido, ¿oyó? No es que yo, por ejemplo, yo no salgo a lugares nocturnos, ni tomo licor, ni doy papaya. Yo vivo en espilas. Porque a mí me fascina la ciudad, porque aquí está la sensación de peligro. La ciudad tiene todo yo. Sí, sí. Lo que yo decía el otro día, es una mujer hermosa, bella, pero peligrosa. Es muy bueno cuando uno tiene mucho enemigo, porque se cuida mucho. Cuando uno tiene poquito enemigo, se cuida poquito y cuando lo mato. Entonces, y yo, la pela que me van a dar el ahí, por la guerra, pues, aquí en estas calles, donde usted ve aquí, hubo una guerra entre policías y bandidos nosotros, donde murieron 2.100 hombres de nosotros. Y hubo 540 policías muertos, y 800 heridos. Eso no se ve sino en Colombia. ¿Eso en qué periodo de tiempo, por ejemplo, en cuántos años? ¿No ha pasado? Esa matazón fue entre el año 88 y el 91. Son cuatro años. Cuatro años, sí. Y la guerra más rara fue en el 89, cuando el año más trágico para la República de Colombia fue en el 89. Ahí muere Luis Carlos Galán, la bomba de Avianca, la bomba Aldaz, 200 casi 50 bombas en todo el país. Los policías se acrecentó mucho, muertes de magistrados, jueces, periodistas. Una guerra brutal. Pero era para la extradición de Colombia y aún así a los Estados Unidos de Norteamérica. La sociedad que no conoce su pasado, tiende a repetirlo. Y aquí estamos listos para la guerra, ¿yo? Aquí les gusta más la pelea que la he comido, ¿yo? Aquí la gente compra 3 libras de carne y 2 cajas de munición. Y es fácil adquirir aquí... Aquí las armas, sí, hay muchas armas en la calle. Y todas vienen de Estados Unidos, de Norteamérica. Yo en esta tierra no me voy, mi amigo, yo. Encima o debajo de ella. Aquí no me voy. Yo no tengo capacidad. Ya me llevamos para Disney, y vos, no, no, no. Aquí no prefiero Medellín, aquí bien peligroso. Te pregunto, ¿en qué momento la disparaste? Usaste esa arma de fuego para asesinar a una persona. Bueno, realmente yo, de matar a alguien, de matar a alguien, no, con la primera arma no lo hice. Ya cuando yo ingreso al cartel de Medellín, que ingreso ya bajo las órdenes de Pablo Emilio Escobar Gaviria, yo tenía entre 17 y 18 años de edad. A mí me dan el encargo de matar un conductor de bus que había tumbado a la mamá de un narcotraficante cuando era pobre. Cuando ya el narcotraficante cogió dinero, el tato avendaño, cocodrilo avendaño, me dan el encargo a mí, autorizado por Pablo Escobar. Yo voy a buscar el busero. Y en la investigación que hago, encuentro que ya no es transportista, sino que ya es despachador de los buses. Llego yo, todavía tenía mi revólver. Llego yo y me lo muestran. Me dice, mañana venimos a matarlo. Y yo, no, eso es de una vez. Tan, 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 tan. Y hágale. Nos fuimos. Ok. ¿Lo viste de frente? ¿Él te vio, no te vio? De frente. ¿Te vio? Sí, de frente, sí. ¿Y le disparaste? Sí, porque el asesino profesional trabaja de aquí para arriba. Y el miedoso trabaja aquí para abajo. Cuando tú dices de aquí para arriba, ¿es que tú no lo miras a los ojos? Yo lo miro a los ojos, sí. Y le disparo dos tiros. Y guardo cuatro para la bronca. Porque el asesino profesional trabaja con revólver. Y guarda la pistola para la bronca, por si es bronca con la policía. Cuando tú dices la bronca es si una vez cometido el acto, te tienes que enfrentar o a ti. Me tengo que enfrentar, sí. O con guardaespaldas de la persona o con policía. Dos tiros. ¿Dónde le dan los tiros? En la cabeza. En la cabeza, siempre. Siempre. Próximo. Yo cojo un carro de mi casa y voy y lo busco. Lo encuentro en una de sus caletas. Me dice, ¿usted qué está haciendo aquí? Le dice, patrón, pues yo le voy a ser muy sincero. Yo no tengo trabajo. Yo ya conozco sus caletas. Mátenme o déme trabajo. Más adelante. La ruta por Cuba era muy costosa, porque había que enviar la cocaína en barco a México. Y de México en aviones con bandera mexicana, entraban a Cuba. Allí lo recibía Raúl Castro, que Raúl Castro era el jefe del ejército, lo recibían en el aeropuerto. El propio Raúl Castro, hoy presidente de la República. Claro. Ahí duré dos o tres meses y me retiré. Y ahí te sales. Me salgo y me voy a, busco a Pinina otra vez. A Pinina, ok. Y me siento en la esquina de mi casa, en el barrio El Éxito de Colombia, que es de clase media alta, y pasa un amigo y me dice, estamos sentados tres, dos amigos y mi persona, el hijo de un médico y el hijo de un jubilado, una importante empresa aquí en Medellín, y yo. Pasa el amigo y dice, hay un trabajo en el poblado, el poblado es el barrio de los ricos aquí en Medellín, y dice, hay un trabajo de escolta de una reina de belleza. El hijo del médico lo rechaza y el hijo del jubilado lo rechaza, y yo me quedo callado. Y yo le digo, yo voy. Y me dice, pero hay un problema. Hay que tener arma. Y yo ya había adquirido mi arma con salvoconducto. Ya había dejado mi... O sea, ya la... La tenía escondida. La ilegal la tenía escondida. Y había adquirido... Y había sacado una con los papeles. Con papeles, sí. Y yo le muestro, vea. Yo siempre andaba armado. Mi hijo, y eso, salvoconducto. Y le dije, vea. Y yo, vamos. Y empiezo a trabajar con la niña. Y la niña era amante de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Yo llego a una gran mansión aquí en el poblado en esa época, que era muy rara una mansión acá. Yo entro con la niña y veo mucha gente armada. Mucho movimiento de fusiles y de carros bonitos en la época. Que eso los tenía Pablo Escobar. Porque ni los ricos de la época compraban carros bonitos. Y yo dije, no, esto es Pablo. Y ya Pablo tenía fama en ese entorno. Total, 100%. Pablo viene sonando aquí desde el año 77. Entonces, yo me siento en el carro. Me quedo normalmente ahí, pues, tímido. Ahí porque es un movimiento de mucha mafia. Pero yo estoy con la adrenalina millón. Yo estoy aceleradísimo. Y yo esta vez como estar ahí en el cielo o en Hollywood. O en Disney World. Para un niño pobre ya lo hay en Disney World. Cuando estoy yo ahí, se viene Pablo Escobar. Se queda mirándome. Me mira y me mira. Y está hablando con una persona ahí. Me mira y me mira y me mira. Y se viene y me dice, oye, ¿usted quién es? Le digo, señor, yo soy Popeye, el chofer de la niña del sí. Y yo, oye, mijo, qué bueno. Me han hablado que usted es muy respetuoso. Que usted es muy buen trabajador, hombre. Lo felicito. Bien pueda, venga por acá con la niña cuando quiera. Ese fue el día más importante de mi vida. ¿Por qué? Porque vi a Pablo, Emilio Escobar Gaviria. Enseguida me invitó a ingresar a la casa. Llegó, él mismo pidió pollo. En la época, pisa que el pollo asado, la comíamos muy normalito. Porque Medellín era muy pobre. Pidió un pollo. Él mismo cogió, partió el pedazo de pollo y me lo ofreció a mí. Primero que a sus hombres. Y yo quedé impregnado de la energía positiva de él. No estaba lleno de joyas. A nadie trataba mal. Muy normal. Y cuando yo me fui de ahí, yo no caminaba, sino que yo levitaba. ¿A qué fue la reina de belleza esa casa? A esa fiesta, esa actividad. Ah, no, no era una fiesta. Era normal estar con el patrón ahí. ¿A hacer qué? Ah, hacer el amor. Porque ahí se citaba. Espérate, espérate. O sea, tú llevaste a la niña a la escoltarte para que se acostara con él. Claro, para que se acostara con él. Él subía en el segundo piso, una mansión. Después la niña salió, yo me la llevé. Fui y me despedí de él. Porque la niña me dijo, Pope, vaya a despídarse de Pablo. Señor, que esté muy bien. Gracias por su amabilidad. Y me fui. Normalmente. Yo pensé que nos iban a seguir porque había entrado yo nada. Después él rompe la relación con la niña. Yo cojo un carro de mi casa y voy y lo busco. Lo encuentro en una de sus caletas. Y me dice, ¿Usted qué está haciendo aquí? Le dije, patrón, pues yo le voy a ser muy sincero. Yo no tengo trabajo. Yo ya conozco sus caletas. Máteme o déme trabajo. En ese momento, así, cándidamente, te topaste con Pablo y te atreviste a pedirle el trabajo. Sí, de frente. Y él te añadió a su círculo íntimo de inmediato. ¿De inmediato por qué? Por un detalle muy pequeño. Resulta que yo estaba andando con él y yo era buena escolta porque yo no pedía permiso. Yo trabajaba duro por la disciplina que le di. ¿Se me entiende? Y empecé a trabajar duro, 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 duro. Porque a mí no me interesaba novia nada. Yo estaba lo que yo quería. Yo andaba con Dios. John Jairo nos llevó al hogar donde vivió su infancia. Allí las memorias felices no se hicieron esperar. Un barrio de clase media alta. Ok. No es rico, rico, pero sí hay clase media alta en este barrio. Y es muy sano, ¿eh? Ok. Y en esta casa, ¿cuántos cuartos tenía? ¿Recuerdas? Habían como seis cuartos. Seis cuartos. O sea, que era una casa grande. Tenía atrás un solarcito, como un patiecito. Ok. Y entonces tú caminabas por toda esta área. Por toda esta área. Y eso es cuando ya me metía la mafia en forma y por aquí nos manteníamos. Ok. Y aquí me dices que fue tu primera propuesta cuando... En aquella esquina. En la esquina aquí. Cuando te vinieron a buscar una escolta para la reina de belleza. Eso. Estaban buscando una escolta para el Cisofía. Estaban buscando una escolta para la reina de belleza y resultó ser el Cisofía novia de Pablo Escobar. Ok. Que ahí fue la primera vez que tú... Entonces te topaste de frente con él. Sí. ¿Ves la casa aquí? ¿Ves tu barrio? ¿Qué te viene a la mente? Muchos recuerdos. Por aquí fui muy feliz yo. ¿Sí? En tu adolescencia, porque cuando ya tú te mudaste para esta área, ya tenías como que edad. Sí, yo ya tenía aquí... Yo llegué aquí como de 14 años. 14 años. Y de por aquí estuve como hasta los 22, 23. 22, 23. Pero venía de vez en cuando, porque ya la policía cuando ya tenía 18 ya me buscaba. Ya nunca llenaron esta casa. Nunca molestaron a tus padres. No, nunca. Y después de aquí tus padres salieron a la propiedad que tú le compraste ya con el dinero que tú habías generado el narcotráfico. Sí, así, así. Y bueno, empezó toda mi historia con Pablo Escobar en esta esquina. Aquí fue que había... Estábamos sentados aquí en un murito que había. Había un murito aquí, aquí tú sentabas y aquí fue que vino la persona a buscar. Sí. Ok, ya ese murito obviamente no existe. Sí, está todo cambiado. Ha cambiado. Tú me estabas comentando que esta zona se ha convertido mucho más comercial. Mucho más comercial, esto está una locura. Ok. Este edificio no existía, aquí había un parqueadero. Un parqueadero. Allí guardaba yo los carros del patrón y los míos. Ok, ahora es un complejo de apartamentos. Sí, es un complejo de apartamentos. Pero tú venías aquí, dejabas carros. Sí. Por aquí la gente no es zapa ni nada, la gente es muy querida. Ok. Cuando tú entras ahí, hombre, ¿no se crearon celos o fricciones? Porque muchos pudieran pensar, oiga, llegó este hombre de momento, se sienta aquí y le abren las puertas así. O sea, ¿no hubo esos celos entre el resto de los hombres que estaban en ese entonces? Mire, porque yo tuve mucha suerte porque yo ya era amigo de Pinina. Lo que usted dice es como si usted hubiera estado y si hubo muchos celos. Y entonces empezaron a decir, mire, qué tal cosa, qué tal cosa. Entonces sí había fricciones, pero yo soy muy prudente. Y ya habían asesinos ranqueados ahí que mataban y comían del muerto, pero andaban en sus buenos carros. Ni siquiera me miraban a mí, porque yo hacía el trabajo que a ellos no les gustaba, que era estar pendiente del patrón. Y yo cargaba el radio, contestaba los mensajes, todo, de las cartas que les llegaban a él. Pero poco a poco Pinina era muy fuerte en el grupo. Pinina me fue abriendo el cupo. Cuando ya entramos en forma ya a dar fusil, ya a matar, yo me convertí más asesino que todos. Porque había que mostrar que yo era guapo. Porque yo era un sicario. Y ella buscaba a la narcotraficante. Y los narcotraficantes de esa época en Medellín eran exageradamente ricos. Eran de avión, de helicóptero, de automóviles deportivos que no los tenían sino ellos, de fincas de espampanantes, una cosa de locos. Más adelante. El cáncer de la sociedad puertorriqueña son los políticos y el microtráfico. Nos dirigimos al cementerio de Montesacro, donde se encuentran las tumbas de Pablo Escobar y Griselda Blanco. John Jairo decidió comprarle unas flores al que todavía llama su patrón. Un saludo a la gente doble. Y ya aseguró su presión O sea que tú no tienes miedo realmente de salir por ahí No Y te da ansiedad ni nada No, nada, una analiza ¿Quiénes sabía que veníamos por acá? Este lado Cuando tú vienes aquí Y estamos aquí en este momento O sea, ¿qué tú reflexionas? ¿Qué tú piensas? ¿Qué te pasa por la mente? Que la guerra fue una tontería Que la salida hubiera sido diferente Pero un guerrero vivía desde la guerra Y él no le temía la muerte La muerte es muy natural Y no pasa nada Siempre se hablaba Aunque tú sabes que siempre se dicen muchas cosas Que era verdad O sea, él era temeroso en su diario O sea, yo sé que él era cuidadoso Pero era temeroso Tenía gente que le probara la comida antes O no tenía ningún miedo Nunca, 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 jamás Llegaba y cogía la comida común y corriente Y le llegaban y servían la comida común y corriente Porque es que entre nosotros tiene que haber mucha confianza Ok La confianza es lo más delicado en las relaciones interpersonales Se construye día a día Y con una sola pequeña cosa se destruye Wendy Chabarriaga Gil Esa no fue reina de belleza Pero una mujer despampanante Una cosa de locos Esa no fue ni siquiera novia de Pablo Escobar Fue mujer de Pablo Emilio Escobar Gaviria Después de María Victoria y una doña Tata Era su segunda mujer Lo mismo como con Virginia Vallejo Sino que el patrón le tenía prohibido a sus mujeres Que no fuera doña Tata Pues que se dejara embarazar Y Wendy se fue embarazar de mala fe Para dañar el matrimonio al patrón Y el patrón defendía a su familia a capa y espada Y el patrón le mandó a sacar el bebé Con el veterinario de la hacienda Y ahí estuvo Pinina Estuvo Chopo y otro muchacho Pero no estuve yo Después ella me enamora a mí Después de que pasó esto El patrón se separa de ella totalmente Vamos ¿Ella te enamora a ti o tú la buscaste a ella por lo que es? No, no No soy capaz de llegar hasta allá Pero ella me enamora a mí Un día llego yo a una discoteca Y ella me mira y yo la miro La invito a una botella Nos sentamos ahí Y amanezco en el apartamento Que le había regalado Pablo Escobar Primer vez que yo bajo cuquitos de seda Yo bajo cuquitos por ahí de esos de solocucos De aquí de esa época Era un país de mil pesitos Primer vez que bajo cuquitos de seda Quedé enamorado Una hembra de locos Pero yo le conté al patrón Y el patrón me encontré ¿Por qué le contaste? Porque yo era leal con él Y sentía que le estaba fallando Porque había sido una persona Que tuvo una relación con él Sí, sí Yo le dije a él Le dije por lo que Él le hablaba mucho con uno Porque él no era cortante Y si uno la embarraba No se iba contra uno O te mato, no Un día estábamos así Porque había mucho tiempo Y me dijo ¿Qué más pop? ¿Cómo va? Estaba rumbeando anoche, ¿no? Dije, sí señor ¿Y a dónde estaba? Dije, no señor Estaba en la discoteca Y me encontré con Wendy Y me dijo, ¿cómo? Dije, sí señor ¿Y qué hizo? Me la llevé para el apartamento ¿Cómo? ¿Cierto que hace el amor muy bueno? Y yo, sí señor Y yo, ojo Que usted no es un hombre para Wendy Porque Wendy está a enseñar a capos Es una locura Dijo, eso está raro Y yo me hice el **** Cuando le dice la advertencia Es que ella buscaba A una persona De unos niveles más altos Sí, más altos Y él le pare Porque para tener Una computadora humana Pero tú no te sentiste mal En ese sentido Porque quizás te menospreciabas De que pensaba Que quizás tú Como no podías ganarte El amor de una mujer Por tus propios atributos El patrón me hablaba Francamente con uno Que el patrón hablaba Lo miraba uno a los ojos Y hablaba francamente Le dijo, ojo Porque yo era un sicario Y ella buscaba Era narcotraficante Y los narcotraficantes De esa época En Medellín eran exageradamente ricos Eran de avión De helicóptero De automóviles deportivos Que no los tenían sino ellos De fincas de espampanantes Una cosa de locos Entonces el patrón lo ve raro Porque él era una cosa de loco Un rebandido El patrón tenía un sexto Séptimo, octavo, noveno Sentido Él lo ve raro Pero no me dice nada Y yo sigo con Wendy Y sigo para acá, para allá Y él abre una investigación a Wendy Y le interviene el teléfono Y ya está el bloque de búsqueda De Medellín Que es un grupo de la policía Que crea el gobierno Y el cartel de Cali Para pelear contra nosotros Y en una llamada Le descubrí una llamada A Wendy Chavarriaga Gil Con un capitán Del bloque de búsqueda Donde él le dice No, Popeye no me ha dicho No me ha dicho dónde está Pablo En el momento que él me diga Yo les aviso ¿De qué se trataba? Que el momento que yo le diga a ella Que yo sé dónde está el patrón O que voy por dónde el patrón A mí me atrapa A mi tortura Y le llegan al patrón O sea, que tú te diste cuenta De que había toda una trama de ella Para utilizarte a ti Para llegar al otro Sí, el patrón me llega Y me coloca la grabación Ok Y la reunión fue tensionante Porque el patrón siempre colocaba Dentro del cartel de Medellín Al mejor amigo de uno Para que lo matara En un caso de esos Y allá estaba Pinina Cuando yo llegué a la reunión Se sentía En el ambiente pesado Y yo decía Pues yo, ¿qué hice? Pues yo no me acordaba De lo de Wendy Entonces el patrón me sentó Venga, Popeye, ¿tú sientes? Sí, señor Cuénteme, señor Venga, oiga esto Y yo, hijo de puta Tan La voz de Wendy Terminó la Y Pinina me hacía así Terminó la grabación Y me dijo Popeye, ¿qué hacemos ahí? ¿Se acuerda que yo le advertí a usted? Sí, señor ¿Qué hacemos ahí? Le dije, señor Pues usted tiene la razón Dime hasta por la tarde Que yo sé qué tengo que hacer O sea, tú entendiste Que te estaba dando un mensaje Para acabarla Sí, si yo llego y le digo No, señor ¿Y tú no te pusiste Como dicen por ahí en el argot Potrón? ¿No te molestaste en ese momento? No, porque Pablo Escobar Era demasiado respeto Él lo trataba uno con cariño Pero él era el patrón de patrones Uno era Sí, señor No, señor Yo a veces bromeaba con él Y yo charlo Porque yo soy bien Bien jovial y jocoso Pero en ese momento Uno sabe cuándo es una cosa de muerte Si yo me pongo ahí Como usted dice Potrón Y me emp... Y qué tal Y que es mi mujer Para eso está la Pinina Para acabar allí Sí, de una vez Yo me muero ahí Y se muere Wendy Y la razón ahí Y yo sentí el rechazo Porque es la cabeza a mi yo Porque yo estaba siendo utilizado Un estúpido Y yo me voy Le pongo una cita Le coloco una cita En un restaurante Que se llamaba Palos de Moguer Aquí en el poblado Cerca al centro comercial Oviedo Le coloco una cita a ella Y yo voy con toda la seguridad Porque estamos en plena guerra Estaba la guerra en Medellín Muriendo policías Muriendo gente de nosotros Carros, bombas Esto estaba en plena guerra Le coloco una cita ahí Y primero yo ya había enviado Dos de mis hombres Lo he enviado con revólver Para que la trabajaran con revólver Y como nadie la conocía De mis hombres no la conocían Porque los que andaban conmigo No andaban con Pablo Escobar Porque solamente Donde Pablo Escobar Íbamos las cabezas Entonces yo había quedado con ellos Que cuando yo llamara al restaurante Cuando el señor que atendía En la barra y llamara A Wendy Chavarriaga Que inmediatamente Cuando estuviera hablando conmigo La mataran O sea, ¿te faltó valor Por la traición? Porque me sentí pequeño Me sentí utilizado Y porque esto atentó Contra mi Dios Que era Pablo Emilio Escobar Gaviria O sea, tú te sentiste Traicionado también por ella Sí, por ella Sí, totalmente Y realmente Ahí le cogí más admiración A Pablo Escobar Porque ella me lo había advertido A mí Pablo Escobar era un hombre Que le decía a uno Si va a matar a este tipo Bájase por la puerta derecha De su carro No lleve un carro amarillo Sino azul Si usted lo hacía al contrario Se caía Tenía su problema Entonces Para la época Tenemos teléfonos muy grandes No existían los celulares Marco al restaurante Yo ya tenía El número del teléfono En el restaurante Marco Y le digo al mesero Están amables Y me pasa a la señora Wendy Chavarriaga Yo oigo cuando la llama Y cuando viene taconeando Ta, 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 ta Cuando ella pasa donde mí Me está hablando Cuando tra, 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 tra Yo oigo los tiros Por acá y por allá Y cuando eso sucede Me sale una cosa a mí de aquí Como un espíritu maligno Estaba poseído Es la primera vez Que yo me enamoraba tan feo Y uno joven enamorado Y con toda esa violencia encima Y tanta fuerza que yo tenía Era una cosa de locos Yo paso Y la miro así muerta En el charco de sangre Y me sentí aliviado Te sentiste aliviado En ese momento Cuando la viste tirada En el piso con sangre Además ¿No sentiste coraje con Pablo? No, nada No titubeaste en ningún momento No, sentí coraje Conmigo mismo Por haber caído, sí Y ya llegué a donde el patrón Recogimos a los muchachos Nos sacamos los muchachos De la bronca No hubo respuesta Que nosotros andábamos Con los fusiles encima Para la época Andábamos 12, 14 hombres Con fusiles encima Donde nos encontramos Con la policía Era muerte Ok Explícame varias cosas ¿Qué ganaban ustedes? ¿Tenían respeto? ¿Tenían la admiración de Pablo? O sea ¿Qué cobraban? ¿Ustedes cobraban? ¿Tenían un sueldo? El patrón Tenía un precio Por cada persona Para la época La lotería de Medellín Pagaba 80 millones De pesos colombianos Y el patrón ponía A valer un enemigo 100 millones de pesos Entonces uno no lo encontraba Por pereza O por no enfrentarlo O por muchas cosas Entonces el patrón Lo llamaba a uno Y lo sentaba Y le decía Venga Popeye ¿Cuánto paga la lotería De Medellín? Patrón 80 millones de pesos ¿Cuánto le estoy dando Yo a usted por ese tipo? 100 millones de pesos ¿Y qué pasa? Necesita viáticos Lleve 10 millones Vaya A nosotros nos pagaban Por cabezas Pero el premio De nosotros Era ir a hacer El operativo El asesinato Y llegar Y mirar A Pablo Escobar Y a él lo sonreí Y la palmadita En la espalda Y el abrazo O sea ¿Tú te sentías satisfecho De haberle cumplido La misión? El dinero era secundario Pero hiciste el dinero Porque a ese precio ¿Cuántos muertos Como decimos allá En Puerto Rico Mal tasado Tú te atribuyes? No pues Habían muertos De un millón de dólares De 500 mil dólares Pero íbamos varios Y nos repartíamos el dinero Sí yo hice dinero ¿Tú hiciste el dinero? Sí pues yo realmente Por los procesos y todo Yo pude haber asesinado Para 250 personas De mi propia mano Y tengo que ver En la muerte de más de 3 mil Pero dicen que En la violencia Con lo inocente Y todo La guerra contra el cartel De Mín Costó más de 50 mil muertos Cuando estabas en tu bonanza ¿Cuánto te cuantificaste Cuánto llegaste a tener Quizá economizado Escondido Guardado en una cuenta ¿Cuánto hizo? ¿Qué capital hizo? Pues yo dinero mío así 2 millones de dólares En efectivo Y por ahí 3 millones de dólares En propiedades Porque nosotros ganábamos Así Y también yo invertía En mis hombres Me mataron un hombre Había que regalarle casita A la mamá Había que ayudarlo Porque el patrón Sí le exigía eso a uno O sea ustedes tenían Que si tú en una misión Perdías un hombre Tenías que hacerte responsable De la familia El patrón Esa era la base del patrón Por ejemplo Si Pablo Emilio Escobar Gaviria Llegaba un narcotraficante Que metía 4 o 5 mil kilos mensuales Y era socio de él Y tenía un problema Con uno que era sicario de él El patrón sí iba al lado de uno Pero uno tenía que ser Muy serio con el patrón La base de Pablo Emilio Escobar Gaviria Eran sus asesinos No los narcotraficantes Pablo Escobar Gaviria Ayudaba a Un asesino de nuestro Que cayera En la guerra Pablo Escobar lo ayudaba Porque uno veía eso Pablo Escobar Gaviria Era un hombre que por ejemplo Cuando lo permitía la ciudad Yo recuerdo que una vez Pablo Escobar me dio a mí La misión de matar Una vieja Esperanza Hach En pleno Cartagena En Boca Grande Eso no lo hacía nadie Ya habíamos mandado varios grupos Y no habían podido Acabar con esa mujer Con esa mujer ¿Por qué? ¿Qué tenía de particular esa mujer? Ella mandó a matar a Pablo Escobar ¿Ella? Ella mandó a matar a Pablo Escobar Porque nosotros le matamos Al esposo de ella Felipe el Hach Que era un narcotraficante de Cartagena Lo matamos aquí en Medellín Y ella manda a matar a Pablo Escobar Con 12 tipos Nosotros levantamos los tipos Y los tipos Le dijeron la verdad a Pablo Pablo lo soltó Matar que porque no salía de Boca Grande Entonces el patrón envió a Chopo A Pinina A mí y a la Negra Vilma Y nosotros una noche la matamos Saliendo de ahí ¿Y cómo lo hicieron? Porque tú lo pintas muy fácil Llegamos pum pum O sea No Me mostraron la vieja Y ella salía Boca Grande Era una cosita así Y la vieja no salía de un casino Va todos los días al casino Y yo fui y la vi en el casino Y esperemos que ella sale A las 11 o 12 de la noche Saliendo la matamos De una Te escucho hablar de todo eso Tú fuiste escalando dentro del grupo ¿Cuántas personas En tu mejor momento Llegaste a tener bajo tu mando? Porque tú eras O sea Pongamos que Pablo era el general Pero ustedes eran Como los lugartenientes Y tenían su cargo hombre O eso no funcionaba así ¿Cómo era esa estructura? Se la voy a poner muy clara Pablo Emilio Escobar Gavira Era más guapo Que cualquiera de nosotros Nunca En las situaciones más fuertes Le llegaba a haber miedo en los ojos Y fresco y tranquilo Y para adelante Sí, sí, sí Pero quienes ejecutaban Era usted Te voy a contar una cosa Pero Pablo Emilio Mire donde voy señor Normando Pablo Emilio Escobar Gavira Estaba en una caleta Lleno de dinero Pensando y ordenando Los que salíamos a matar A las calles Éramos nosotros Bogotá Cali Y fuera del país También Sí señor Se dividían en un núcleo Y tenían tantos hombres Bajo tu cargo Yo por ejemplo manejaba 12 hombres 12 hombres Todos me los mataron en la guerra ¿Cuántos hombres habían Al servicio de Pablo? Ya que te respondieran a ti Directamente O en distintos niveles Pablo Escobar llegó a tener 3 mil asesinos En las comunas Armados ¿Saliste de Colombia A realizar trabajo De cualquier tipo? Sí, yo realmente Pues me reservo Lo que hice fuera de Colombia Porque es bien delicado Porque fuera del país No prescribe Yo estuve en los Estados Unidos De Norteamérica Yo pasé por Tijuana, México A San Diego, California A mí me pasaba la gente De Amado Carrillo Que Amado Carrillo Pues era amigo de Pablo Escobar Y socio de Pablo Escobar En el tráfico de la cocaína Yo llegaba de Tijuana Y me pasaban Al aeropuerto de San Diego Ahí volaba Miami Inclusive yo fui detenido En San Diego, California Una vez que hubo una redada Dentro del aeropuerto Yo fui detenido Con el nombre de Alexander Álvarez Molina Que era un pasaporte falso Que yo tenía Era muy bueno O sea que ustedes tenían Todo un andamiaje Para prepararles Documentación Que les permitía entrar Sin ser detectado En los Estados Unidos Vele cuento esta anécdota Cuando me detienen A mí en San Diego Está ahí la Interpol Y nos ponen a tocar piano Lo que llamamos nosotros Las huellas Yo coloco las huellas Y sale Alexander Álvarez Molina Alexander Álvarez Molina Alexander Álvarez Molina Y el de la Interpol Me dice Pero es que usted Es ese tipo que hay Porque están los carteles De ese bus Y le digo Yo no soy él Y a mí es un favor Y me respeta señor Yo no soy él Y ahí decía Popeye se busca Ese es usted Y yo Alexander Álvarez Molina Alexander Álvarez Molina El tipo de Pero muy parecido Increíble Alexander Álvarez Molina ¿Cuántas horas Estuviste detenido así? No Ahí estuve tres meses Porque yo me la jugué ahí Porque si uno llegaba Y decía Que no lo deportaran Decía Este tipo debe algo Sospechoso Pero yo le dije Señor Depórteme a mi favor Yo ya me vine ilegal Cometí un error Porque el tipo me dice Es que usted trae 10 mil dólares Es que yo vendí mi casa Y mi taxi Y yo trabajaba en Colombia Y entonces el tipo me dijo ¿Y quiere que lo deportemos? Sí porque yo no quiero perder Los 10 mil dólares Yo ya sé que esto es un delito Yo no sabía que esto era un delito Yo me regreso Y me quedé tres meses A los tres meses Viene un tipo y me dijo Venga usted tiene 10 mil dólares ahí Y se va ¿Por qué no paga 5 mil dólares de fianza? Es 100 dólares Confía el fiancista Y vas a Miami Te mandamos el pasaporte Donde juez de inmigración Y legalizas tu cosa Y te quedas seis meses Y yo Ah bueno señor Yo estoy muy triste Sí yo voy a entrar Y voy a Miami Pero aguanté los tres meses Aguantaste los tres meses Y pudiste ir a Miami Hacer el trabajo que ibas a hacer Sí Hacer el trabajo que ibas a hacer Hice el trabajo Y ya después regresé a Colombia Cuando hice hacer trabajo Obviamente me acabas de señalar Hace un rato O sea Que tú tienes todavía secretos Que no vas a revelar Porque me dices muy claro Que no prescriben No en Estados Unidos no prescriben Sí O sea tú tienes tus muertitos Todavía en el En el En el closet como dicen Sí Lo que pasa es que nosotros Operábamos muy fuerte Y éramos asesinos profesionales Puerto Rico nunca fue utilizado Por Pablo Emilio Escobar Gavilla Él utilizó fue Cuba La ruta por Cuba Era muy costosa Porque había que enviar la cocaína Embarco a México Y de México en aviones Con bandera mexicana Entraban a Cuba Allí lo recibía Raúl Castro Que Raúl Castro era el jefe del ejército Lo recibían en el aeropuerto El propio Raúl Castro Hoy presidente de la República Claro Y le voy a dar un dato más Más clave todavía El enlace entre todos se llama El Nobel de Teleactura Gabriel García Márquez Un alijo de cocaína En las calles de Miami Y saben que venía por Cayo Hueso Y saben que Y ya descubren que viene de Cuba Cuando descubren esto Raúl y Fidel Hacen una pantomima Matan un general allá Creo que es Ochoa Hacen una pantomima Juzgan a una gente Matan un montón de gente Allá en la isla O dos o tres No sé cómo es la cosa No me acuerdo bien Este momento Si era el general Ochoa Lo procesaron supuestamente Lo responsabilizaron por narcotráfico Tú hoy estás diciendo Que él no tuvo nada que ver Sí, claro Pero él participó Pero el responsable era Raúl Y Fidel sabía Y le voy a dar un dato más Más clave todavía Para que vea usted Que no todo el mundo es pristino No me voy a atrever a decir esto El enlace entre todos se llama El Nobel de Teleactura Gabriel García Márquez Está haciendo un señalamiento fuerte Fuerte Una denuncia fuerte Fuerte, sí Porque yo estuve en México Llevándole una carta Al Nobel de Literatura Para Raúl y Fidel Castro Una carta de quién De Pablo Escobar Un manuscrito ¿Y él la aceptó y la llevó? Ah, me esperaron Policía de México Cuando me bajé del avión Me llevaron El Nobel estaba firmando autógrafos Me llamó aparte Me dijo Popeye ¿Dónde trae la carta? La carta era este grosor Se la entregué Y era para Fidel y Carlos Cuando se descubre La conexión Cuba Cayó hueso Quedaron más de 10.000 kilos De cocaína En la isla de Cuba Esa cocaína No se volvió a saber Ese cargamento Lo perdieron Sí, porque Eso era mucho para la época Porque es que Las lanchas rápidas Metían de 500 De a 600 ¿Y quién la recibía allá? ¿Griselda tenía su célula allá? No, no, no Griselda era parte De nosotros totalmente Griselda Le voy a explicar Quién es Griselda Blanco En Cayó hueso La cocaína la recibía yo Y la recibía otro compañero Del cartel de Medellín Que está vivo Por eso me reservo el nombre Griselda Blanco ¿Cuál es lo de Griselda Blanco? Griselda Blanco fue muy fuerte En su época Ella se enfrenta A Pablo Escobar Y a otros miembros Del cartel de Medellín En esa época Que eran bandidos Pese a la pena empezando No existía el cartel De Medellín como tal Pablo Escobar La vence en las calles De Medellín Le mata a su esposo Alberto Bravo Que era más bravo que ella Y Griselda pues era combativa Pero tampoco era Lo que la pintan hoy Griselda Huye a Miami O sea, como la pintan hoy Hago paréntesis ¿Por qué? ¿La pintan hoy demasiado brava Como era? No, Griselda sí era brava Pero la pintan pues como Que ella fue la que metió A Pablo Escobar En el narcotráfico Que ella fue la que le enseñó A Pablo Escobar A matar No, Pablo Escobar Fue por encima de ella Y la sacó de Medellín Porque ella quería ser La única narcotraficante De Medellín Y empezó a matar a los narcos Pero con Pablo Escobar Y Gustavo Gaviria Rivero No pudo Y con el mico Jorge González Ellos la enfrentaron Le mataron a su esposo Y ella salió corriendo a Miami Y se escondió en Miami Miren, en este momento Yo estoy en Medellín Todo el mundo me dice Lo van a matar Yo le digo Que me maten Lo van a matar Que me maten Y estoy en Medellín Griselda no aguantó el voltaje Se fue y regresó a Medellín Aquí murió Porque no supo manejar las cosas ¿Por qué una persona Con los muertos que tú tienes Por los callos que tú pisaste Por la gente que tú atacaste No hay un primo No hay un cuñado No hay un hijo No hay un marido Un novio encuernao No hay alguien Que diga A este me lo tiro yo Sobreviviste la época Te entregaste 23 años Tres meses en la cárcel Llevas un año fuera Estamos hoy aquí Y no ha habido Ni un solo atentado A Griselda la mataron Creo que saliendo De una carnicería Como una boba Después de muchos años Sí ¿Por qué no te han matado? Mira a mí no me han matado ¿Por qué? Porque yo no he perdido el ritmo Griselda perdió el ritmo Griselda era bandida Y yo no he perdido el ritmo Yo vengo de sobrevivir A Pablo Escobar Como se llama mi libro Sobreviviendo a Pablo Escobar Vengo de 23 años Tres meses en las cárceles Más bravas de la República De Colombia Yo vengo de una guerra Que hubo en la cárcel Modelo entre el 99 y el 2001 Hubo 300 muertos Y 100 desaparecidos La cárcel es un reflejo De la sociedad Lo que ocurre afuera En la sociedad Ocurre entre la cárcel Aquí en Colombia Había una guerra en esa época Entre paramilitar y guerrilla Entró a la cárcel Habían fusiles Habían lanzagranadas Había dinamita Habían ametralladoras Que quieran Pistolas 10 milímetros La guerra Fui allí Yo sobrevivía a esa guerra Yo vengo con el ritmo Después ya el Estado colombiano La República de Colombia Con el Plan Colombia En el año 2002 Construyen unas cárceles Vienen los norteamericanos Y entrenan la Guardia Penitenciaria colombiana Y empieza un nuevo sistema penitenciario Con polígrafo y todo Y unos sueldos Que son respetables para los guardianes Entonces yo es donde empiezo A colaborar con la justicia Pero en la cárcel me tenían que cuidar Porque yo ya era un informante Me empiezo a cuidar en la cárcel Entonces te traigo el ritmo Cuando salgo en libertad Yo vengo con toda la experiencia De Pablo Escobar Vengo con toda la experiencia De la cárcel Y todo eso lo aplico en la calle Porque yo tengo una cosa Aquí todos los bandidos En Medellín somos guapos Aquí no puede decir Que yo no soy más guapo Que ninguno Seguro que no soy más guapo Que ninguno Todos somos igualiticos De guapos Y aquí yo tengo una cosa Que se llama Disciplina Yo no entro A un restaurante mal entrado Yo no tomo licor Yo no voy a una discoteca Yo vivo alerta todo el tiempo Yo miro que no me estén siguiendo Yo si voy a un restaurante Hoy mañana Me demoro 15 días Yo sé romper la rutina Porque me sé mover muy bien Y hago ese ejercicio todo el tiempo No me han matado Porque tengo disciplina Enemigos tengo Todos los que quieran Porque todas las personas Que nosotros matamos Todas las personas Que nosotros secuestramos Que nosotros secuestramos Toda la clase dirigente de aquí Y los industriales Y los mafios Nosotros también secuestramos Los mafiosos Que no querían cooperar Contra el cartel de Medellín Todos esos hijos Están vivos ahora Y tienen dinero Y muchos son narcotraficantes Y son poderosos El hijo de un narcotraficante Vende un lote aquí en Medellín 20 o 30 millones de dólares Y lo matan a uno Con 10 millones Después lo matan a uno Y no que es que yo también Soy bravito Y yo me sé cuidar Y el día que me arrimen Los fierros Pues yo me sé defender Y la gente lo piensa ¿Pero temes morir? No ¿Temas que te asesinen? No, nada Porque ¿sabe por qué No le temo a la muerte? Yo anduve mucho Con Pablo Escobar Y él miraba la muerte A los ojos Y se reía Cuando estábamos rodeados Ya con Inminente Para ejecutarnos Y Pablo Escobar Tenía una frase Que no es de él Parece que es de un poeta Porfirio Albacor Que dice Cambio mi vida Juego mi vida Al fin y al cabo La tengo perdida ¿Por qué no le temo yo a la muerte? Por lo que he vivido Yo conozco la muerte Cuando yo regresé De 23 años Tres meses de cárcel De esa gran correría Por todas las prisiones Una cosa de locos Conozco todas las prisiones De este país Llegué donde mi mamá Tenía Alzheimer No me conoció Entonces ¿Para qué la vejez? Y entonces Si nos vamos De todas formas Estamos muertos Aquí somos Yo siempre lo he dicho En la entrevista Aquí somos dos muertos Que estamos hablando Pues si nos vamos a morir Si nos vamos a morir Si es una enfermedad De viejo bien aburrido Bien llevado al p***o por ahí Es mejor una mano de bala ¿Mataste en la cárcel? Esa pregunta Me la va a reservar Porque no ha prescrito Y el único que está en Medellín Se llama John Jairo Velázquez Vázquez O Pelle Camino por estas tierras Y en esta tierra Encima o debajo de ella Aquí no me voy A mí no me interesa Ir a Miami a nada No me interesa Ir a Puerto Rico Muy linda la isla Mis respetos y todo Qué rico Tomarme una cervecita En esas playas tan lindas Y ver esas muñecas No me interesa Me interesa salir aquí A Medellín Allá a una tiendita Lo más pobre posible Y tomarme una cervecita Obviamente Hay unos ingresos Por los libros Hay unos ingresos Por lo que Tú conversas Y demás Cuando vence El periodo probatorio Y termine Porque esto en algún momento Termina ¿De qué vas a vivir? Mire realmente El señor juez De ejecución de penas Que me dio la libertad A mí Él me dijo Popeye Me dijo John Jairo Yo le voy a conceder Su libertad Porque se la merece Es que la ley dice ahí La ley es clara Las tres quintas partes De la condena Conducta buena Yo la tenía ejemplar Yo tenía 17 diplomas Tenía mi tratamiento psicológico Porque eso es clínico Eso es clínico Eso no es de boquilla A usted le tiran 540 preguntas Si usted la contesta mal Va para el psiquiatra No me encontraron Rasgos de psicopatía Yo trabajé El señor juez Me da la libertad Y me dice Usted tiene que tener Una economía formal Yo le dije Señor juez Yo sé escribir Digo Escriba Yo estoy haciendo Una economía formal Estoy abriéndome En la sociedad Con mis libros Estoy buscando Una película En Hollywood Estamos hablando De un proyecto De un De un seriado Sobre mi vida Aquí en las calles De Medellín Al estilo El patrón del mal Que es una historia Muy buena Muy bien lograda Estamos tocando puertas En los Estados Unidos Estamos buscando Estamos mirando La mejor oferta Para llegar allí O sea que tú rechazarías Si viene alguien En algún momento Y te pone un arma Aquí sobre la mesa Y te dice Tengo un problema Tengo un pinche Con un güey Tengo un pinche Con un sujeto Te voy a dar Un millón de dólares Para que me liquide A Normando Valentín Si usted me habla De un millón de dólares Me pone a pensar Porque a mí me gusta Ser sincero Pero también me pone a pensar Porque es que yo tengo Un diablito Y tengo un ángel El diablito en la cárcel Con el tratamiento penitenciario Porque en mí Trabajaron ocho años seguidos Con todo el grupo De la cárcel De Cómbito a Boyacá El diablito Ya está chiquitico Y el ángel grande Pero el diablo Es una gonorrea Y él me dice Hágale Coja el millón de dólares Mire, vea Que eso está escribiendo libros Y vendiendo libros Y entrevistas Eso es muy duro Coja el millón Y se arma de nuevo Y pelea ¿Sí me entiende? Porque el guerrero vive la guerra Yo no sé con quién voy a pelear Pero yo digo Peleo A ver con quién hay que pelear Pero el ángel me dice Venga ¿Sí ve cómo es de rico La gaseosa helada? Que usted tiene una nevera En su casa ¿Sí ve cómo es de rico Ir al mercado Y comprar quesos Y comprar fruta Y comprar jamón Y salami Y de todo ¿Sí ve cómo es de rico? ¿Sí ve cómo es de rico Cuando lo para la policía Y usted no tiene ningún problema Porque no lleva armas Y lo conduce Porque la policía Ha sido respetuosa conmigo ¿Sí ve cómo es de rico Cuando usted sale A los centros comerciales Y se come un helado Y la gente humilde Se toma fotos conmigo Me piden autógrafos Me dicen Ánimo Popeye Soy grande Eso vale mucho Entonces el ángel me dice ¿Vas a cambiar ese millón de dólares Por esto? Entonces Y ya tomo la decisión Y yo no Quédate con tu millón de dólares Amigo No voy para esa Porque en este momento Yo soy el hombre más rico Que hay en Medellín ¿Por qué? Yo salí con poco dinero De la cárcel Pero yo ya sé lo que es Yo disfruto el sol Disfruto la lluvia Disfruto la noche Disfruto las estrellas Disfruto la luna Disfruto un vaso De leche helada Yo aprendí a valorar Las cosas pequeñas Que le da la vida a uno Que es donde está la felicidad ¿Estás solo? ¿Tienes pareja? Yo realmente estoy solo Ese daño se lo hace a uno A la cárcel Pues yo he tratado De tener pareja Estuve viviendo con una Argentina nacionalizada Suiza Vivimos un mes ¿De por qué saliste de prisión? Sí, de prisión Sí Estuve viviendo con una Mujer despampanante Pues divina la hembra Que yo en prisión Pues al último Como ya no tenía pareja estable Yo duré hasta siete años Sin hacer el amor Porque no me gustan Las prostitutas Y en la cárcel Como yo estaba por alta seguridad Es muy difícil para entrar Una mujer Pues fue mucho el control Salí con ella Y ya no era capaz De dormir con ella Ella me molestaba A mí no me gusta Que me molesten La cárcel me hizo ese daño Y me fascina vivir solo ¿Nunca usaste otras drogas antisociales? Ustedes trabajaban con cocaína y demás ¿La usaste? No, nunca la usé ¿Nunca la usaste? No, nada Y la he visto en las calles de Estados Unidos Y la he visto aquí Y la he movido por toneladas Si no es que la maldad La adrenalina ¿Marihuana? Marihuana un poquito Cuando de niño sí la manejaba Cuando le contaron la bicicleta ¿La manejaba? ¿Pero usaste? No, marihuana no, no, no Me ha gustado estarme moviendo Porque he sido muy deportista Yo fui ciclista profesional Fui nadador Solamente alcohol Me gustan las cervecitas ¿Eso no es pecado? Sí ¿Mataste en la cárcel? Esa pregunta me la va a reservar Porque no ha prescrito En algún momento te pasó por la mente Acabar con Pablo y quedarte con todo Ser tu hijo Soy agradecido Y a mí Pablo Escobar Me llevó donde Todos los sueños que yo Todo lo que yo soñé de niño Se me cumplió Gracias a Pablo Escobar Fuera lo material Lo que más gané Fue haber sido amigo Y mano derecha A Pablo Escobar ¿Tú no sueñas tus muertos? ¿Tú duermes tranquilo? Yo no pienso en eso Porque yo era un asesino profesional Yo no me levanto A pensar en eso Voy al cementerio Y dicen No, Popeye Que no te has asustido No, no A mí me gustan los cementerios ¿Te consideras normal? Porque una persona Que te escucha hablar así Te gustan los cementerios Te gusta la sangre El olor de la sangre Como me narratas un rato O sea ¿Te sientes una persona normal? Mira, pues uno normal no es Porque por todo lo que hemos pasado Y todo el tiempo que estaba en prisión Y por lo que yo vi Porque estamos hablando De macroviolencia Usted está hablando Con una persona Que fue un hombre De Pablo Emilio Escobar Gaviria Pablo Emilio Escobar Gaviria Venció la República de Colombia En el año 91 Cuando los obligó a ser una constituyente A reformar la constitución Para tumbar la extradición De colombianos Hacia la Unión de Norteamérica Pablo Escobar Los vence con nosotros Pues yo No me siento normal Pero tampoco me siento un psicópata Pues realmente Las cosas hay que llamarlas Lo que les decía ahora Llamarlas por su nombre Pero yo llevo mi vida Yo soy Los extraditables Tú eres el tesorero De un fondo que crearon Sí, claro ¿Qué pasó con ese dinero? Mire, el fondo de los extraditables Era un fondo muy grande Ese fondo de los extraditables Se utilizó para todo Lo que hubo en Colombia 250 bombas La voladora de un avión En pleno vuelo La muerte del ministro Rodrigo Lara Bonilla La muerte La muerte del ministro Lomutra Enrique Lomutra ¿El ataque en cuantos De la policía ¿Tuvo que ver? ¿La estación de policía? ¿La estación de policía? Una guerra aquí en esta ciudad ¿Tú tuviste alguno que ver En algunos de ellos? ¿Directamente? Yo los pagaba Porque yo era financiero Porque había muchos asesinos Entonces ya el patrón Me echó para atrás La guerra aquí Hubo 540 policías muertos Y 800 heridos Y también hubo 2000 y pico De nosotros muertos Una guerra ocurrente En estas calles Hubo jueces muertos Magistrados Era tanto el poder Del cartel de Medellín Usted de pronto conoce La historia de Colombia La toma al Palacio de Justicia En el año 1985 Por parte del M19 Un grupo de izquierda colombiano La financió Pablo Emilio Escobar Gaviria Y puso la mitad de las armas ¿Para qué financió Pablo Escobar? ¿En alguna de esas Tú estuviste involucrado Entregando directamente Esas armas O haciendo el pago? Sí, colaborábamos con eso Y colaborábamos con armas El patrón decía Conlega un fusil FAL Consiga fusil Y tú lo llevabas Con un grupo Sí, claro El patrón tenía muchas caletas Aquí con armas ya Porque él compraba muchas armas Y venían de los Estados Unidos De Norteamérica Porque la industria norteamericana Pues vende las armas Y cuando uno Con un arma norteamericana Mata a alguien aquí Entonces ellos lo llaman Y lo meten allá 400 años Todo este dinero Se utilizó para la guerra Todo se pagaba en efectivo Porque un asesino No se paga con carrito Con un apartamento Es todo en efectivo Todo se utilizó para esta guerra Se financió La toma al Palacio de Justicia ¿Qué pasó con todo ese dinero del fondo? Vuelvo, insisto Todo eso se gastó en la guerra Cuando nosotros llegamos a la catedral Pero, ¿en serio Tú me estás diciendo eso? Hay personas que pueden estar diciendo Ahí se movió tanto dinero Que en algún lado Tienen que haber chavos guardados Véale, así la verdad Usted sabe más que yo De los dólares Porque usted lo mantiene en el bolsillo Yo lo veo de vez en cuando por ahí No le digo que usted Es más atuto De lo que pretende ser Seguro Y en el suyo no hay Poquito, pero poquito Usted la tiene todo amigo yo Oye, entonces Coste un dólar Y entiérrelo El dólar del narcotráfico Es el dólar de la calle El billete de 5 El de 10 El de 20 Y raro el de 50 Y el de 100 Que lo coge el drogadito En los Estados Unidos Y entonces se van acumulando Aquí llega esa plata Esa plata viene con hongos Y viene con bacterias Y si usted coge esa plata Usted así la empaque muy bien Y la envale muy bien Y la guarde Ese dinero En 23 años Está podrido Y usted sabe que un dólar Se daña Y salta al otro Al otro Al otro No, él vino hace un año Cuando salí en libertad Vino a verme Yo le organizé la segura Y vino a verme Tu relación con él Es muy buena Porque yo me separé De la mamá de él Porque a raíz de tanta cosa Porque ella iba a visitarme a mí La muerte de policía En la calle Entonces ya más bien Nos separamos ¿Tú lo viste crecer? No, el pequeñito iba a la cárcel Y yo le enseñaba a gatear Y de todo Yo le compraba muñequitos Y de todo ¿Tú no resientes eso Que por esta vida Que tú escogiste Te perdiste Crecer a tu hijo Disfrutarte a tu hijo Estar con tu hijo Que quizás El legado más grande Que puede tener un hombre En la tierra Mire, le cuento una cosa Cuando uno escoge La vida de bandido El bandido no tiene cumpleaños No tiene día del padre No tiene día de la madre No tiene navidad No tiene hijo No tiene nada Es para adelante Cuando el bandido Se pega a sus hijos Se muere Como Pablo Emilio Escobar Gaviria A Pablo Escobar Gaviria Por el apego A su familia Es que él muere A ti te procesan Únicamente Por las declaraciones Que tuviste De la muerte de Galán No, yo estoy procesado Por 72 casos Sino que es que Cuando yo me someto a la justicia Yo no estoy por el código De procedimiento penal normal Sino que se creó Una ley para nosotros El pilar De esa ley Era la acumulación jurídica De penas Yo puedo confesar Todos los delitos Y a mí me hacen una acumulación Y me quedo en 30 años Sino que yo llegué Para 7 años ¿Quién se ha entregado A la cárcel Para pagar 23 años 3 meses? A nosotros El gobierno Nos prometió 30 años Que era lo máximo En la acumulación La acumulación Nos rebajaban 7 7 por la entrega 7 por cooperar Y por confesar los delitos Y otras grandes En los que dan 7 años físicos Sino que es que El problema de nosotros En Colombia Es que hacemos la paz Con los presidentes de turno Y esos son solamente Presidentes No lo hacemos Con el Estado Dentro de la Constitución Que es lo que está Bregando hace la FARC Los paramilitares Cometieron el mismo error De nosotros Claro que nosotros Nos movimos tan Nosotros nos entregamos Cuando había caído La extradición Cuando la habíamos tumbado Nosotros mismo Pablo Escobar y nosotros Los paramilitares Le comieron cuento Al presidente Álvaro Uribe Vélez Lo extraditó Como unos malditas Lo que no quiere hacer la FARC Si la FARC Se la pasa ahorita En La Habana Los extraditan Porque la extradición Está en la Constitución De Colombia Y usted sabe que Para tumbar la extradición Y están dos vueltas En el Congreso De tres a cuatro años ¿Sí me entiendes? Cuando esos ya están metidos En una cárcel Lo que tienen que hacer Es otra Ellos están pidiendo Constitución De reformar la Constitución Fuera de eso Los norteamericanos Le tienen apuntado a la FARC Dos indigenistas Dos norteamericanos Una señora Y un señor Que ellos mataron El secuestro De los norteamericanos De los mismos problemas De Ingrid Betancur Tienen todo este problema La FARC Y se está metido En el narcotráfico Los americanos Les perdonan eso Yo a Pablo Escobar No le he traicionado Al patrón lo matan Yo ayudo a la familia Para que los protejan Porque hubo un problema Ahí del hijo La familia sale del país Al patrón lo matan Y yo espero un tiempo prudente Ya el patrón está muerto Y yo salgo a hablar Lo del cartel de Ingrid Porque es que a mí viene Y me dice El fiscal general de la nación Bueno, listo La familia de Pablo Está embalada Yo les doy papeles Pero usted Y los otros miembros Del cartel de Ingrid Me cuentan Cómo fueron todos los homicidios Y yo estoy bajo una ley Que se llama Política de sometimiento La ley me obliga a mí A confesar todos mis delitos Y el patrón no nos dejaba hacer eso Si yo no confieso eso Mañana sale otro miembro Del cartel de Ingrid Y me llena un testigo Y dice Es que Popeye Mató a fulano Achacan un muerto Y una vez un muerto Y me queda fuera Del arreglo Yo tengo que hacer el arreglo Estoy hablando Sí ¿Por qué? Estoy haciendo un aporte A la sociedad Confesando todo lo que hizo Pablo Escobar Siempre hablo Con respeto del patrón Pero el patrón está muerto El patrón no lo pueden judicializar El patrón no se perjudica por nada Sí, pero él era el cerebro intelectual La mano Y yo siempre lo menciono a él De la injusticia de ustedes Sí, yo lo menciono a él Es que él era el intelectual Yo menciono a Pablo Escobar Y menciono a Jorge Luis Ochoa Vázquez Que era otro financista Y otro intelectual Pero no es tradicionar a Pablo Escobar La figura de Pablo Escobar En el mundo La mantengo viva yo La mantiene viva su hijo Juan Pablo Porque la historia de su hijo Es muy importante también Yo estoy aquí Vine aquí para conocer tu historia Para hablar contigo No te admiro Te respeto Gracias Porque como hombre Uno tiene que reconocer sus errores Aunque los tuyos son muy grandes Y profundos Sí, sí, sí No es cáscara de coco John Jairo Velázquez Gracias por estar aquí Gracias por estar aquí Con el mayor gusto Con el mayor respeto El mayor gusto Muy amable De mi encuentro con Popeye Puedo compartir con ustedes Dos cosas que me han llamado La atención Primero El génesis de esta historia Es que Popeye Proviene de un hogar Que no tiene las condiciones Difuncionales Que uno pudiera justificar El que entrara A una carrera de delincuencia No fue maltratado Tuvo a papá y a mamá presente Un hogar estable Económicamente Y donde compartió Con su familia Sin embargo Decidió tomar El camino torcido A pesar de los esfuerzos Que hizo su padre De darle incluso Hasta educación En colegios privados Esto obviamente Puede llevar a muchos A pensar De que esa idea Que tenemos De esos hogares Difuncionales Que son el inicio De una carrera De delincuente No es necesariamente así El otro elemento Que queda establecido Es que una persona Con los recursos De Popeye Inteligencia Un grado alto De intelecto Y con una elocuencia Que ha quedado confirmada En esta entrevista Utilizó esos recursos Para el camino Del mal Perdiendo prácticamente Su vida En una cárcel 23 años Con tres meses Y lo que es peor Temiendo Aunque no lo quiera admitir Perder su vida De la misma manera En que le arrebató La vida A muchos otros Mediante una acción Violenta Posiblemente Un sicario Que también Acabará con su vida Una lección Que los jóvenes Que nos están viendo En la noche de hoy Tienen que tener presente Los invito A que continúen Con nosotros Tenemos un video Chat Quiero compartir Con ustedes Contestar sus preguntas Y sobre todo Que compartan Sus impresiones De lo que vieron Y también los invito A que entren A la página De guapa.tv Porque tenemos Material adicional Mucho material Que no hemos podido Presentar En esta edición Y que va a estar Disponible En nuestras redes sociales Y en nuestra página web Para que ustedes La disfruten también Y puedan pues Reflexionar un poco Sobre las confesiones De un criminal Buenas noches Y los espero El próximo mes En otra edición De Ahí está la verdad ¡Gracias!